Si desahuciada tú te encuentras en la fatalidad Si hay más preguntas que respuestas y empiezas a dudar Debes recordar que tu cabeza no va a ayudar Y si tus ansias de respuestas te hacen delirar Y si el futuro y el pasado no logras alcanzar Y el hoy no es más que el dolor de lo que vendrá Y al despertar no habrán luces ni sombras que te cieguen Será tal vez como tú quieres si tú sabes esperar Y al despertar no habrán luces ni sombras que te cieguen Será tal vez como tú quieres si tú sabes esperar Y al despertar la sonrisa en tu rostro Volverá ahí el rubor en tus mejillas El mundo pintará y por fin tendrás Un nuevo brillo en tu mirar Si desahuciada tú te encuentras en la fatalidad Si hay más preguntas que respuestas Si empiezas a dudar y empiezas a dudar Debes recordar que tu cabeza no va a ayudar Y al despertar no habrán luces ni sombras que te cieguen Será tal vez como tú quieres si tú sabes esperar Y al despertar no habrán luces ni sombras que te cieguen Será tal vez como tú quieres si tú sabes esperar ¡Fuera! No, 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 no ¡Chief! ヽisión Y al despertar no habrá luces y sombras que te cieguen Será tal vez como tú quieres si tú sabes esperar Y al despertar no habrá luces y sombras que te cieguen Será tal vez como tú quieres si tú sabes esperar Y al despertar Gracias por ver el video Gracias por ver el video